Estamos terminando ya la reunión que duró aproximadamente unas dos horas La reunión muy, muy, muy bonita Aquí ya está saliendo todo el mundo de la compañía ¿Qué pasó? Vamos a ir a saludar Gente Estamos aquí ¿Cómo estás? Bien Pregúntamelo y dímelo lo que necesites Para que empecemos unos tallercitos de medios Ah, bueno, sí Bueno, pero tenemos lo del trasteo, entonces déjame, los arrancamos si quieres el martes de la otra semana Dame tu celular Buenísimo ¿Cómo es tu celular? Espérate, va Este celular es privado